Ambientada en la Japón del siglo XVII, la película comienza con una serie de ilustraciones que nos narran la historia de Kamui, un niño que nació en una aldea muy pobre, por lo que quería hacerse lo más fuerte posible para ser alguien importante. Con ese objetivo, Kamui abandonó su aldea y emprendió un viaje a lo desconocido, aunque solo se encontró con más dificultades. Ante su falta de recursos, tuvo que convertirse en ninja para robar, pero terminó rompiendo el código y asesinando a muchos guerreros. Desde entonces, Kamui es perseguido por cientos de asesinos que no piensan darle tregua, creando la leyenda del ninja solitario. Un día, un Kamui más adulto estaba explorando una zona aparentemente solitaria, cuando de pronto percibe los pasos de muchos guerreros. Enseguida, emprende la huida, esquivando un shuriken por los pelos. Pese a ser superado en número, neutraliza a sus enemigos con golpes y patadas veloces, e incluso le rompe la columna 1. Ya en el bosque, Kamui salta entre las ramas de los árboles con una agilidad increíble, mientras que sus perseguidores comienzan a caerse. Los que estaban en el suelo firme tampoco se salvan, pues Kamui les tiende una trampa usando el cadáver de uno de sus compañeros. Al ver eso, un guerrero trata de huir por las ramas, pero Kamui lo intercepta rápidamente y revienta su cabeza contra el suelo. En un lago poco profundo, se cruza con su último enemigo y empieza a correr hacia su dirección. En cuanto el guerrero lanza su ataque, Kamui usa una técnica para duplicarse, por lo que su doble falso termina convirtiéndose en agua, mientras el verdadero aniquila a su enemigo de un solo tajo. Entre los cadáveres de sus contrincantes, Kamui encuentra a Mikumo, una chica a la que defendió en su infancia cuando la acusaron de ladrona. Por eso, el protagonista terminó recibiendo pedradas de los aldeanos. De vuelta al presente, Mikumo se despierta, tomando por sorpresa a Kamui, quien no quiere pelear contra alguien de su clase. Aún así, Mikumo aclama que el pasado ya no le importa, lanzándole una daga y saltando a las ramas de los árboles. Entonces, los guerreros saltan para golpearse en el aire. Kamui logra aplicarle una llave, pero ella le clava su katana en el pecho para herir al ninja. Si bien su táctica funcionó, Kamui estaba protegido con cota de maya. Más adelante, el ninja se acerca a los lindes de un lago, donde un aldeano estaba bañando a un caballo. De pronto, un lunático armado con un hacha le corta la pierna al animal y huye hacia el bosque. Segundos después, aparece Gunbei, el lord del país y dueño del caballo que no está nada contento con lo que acaba de suceder. Por su parte, Kamui intercepta al ladrón en el bosque y le roba la pata del caballo. Tras eso, el ninja se sube a un risco para presumirle su botín a las tropas de Gunbei, quienes no tardan en tumbarlo a flechazos. A pesar de que cayó en el lago, Kamui no emerge a la superficie. De alguna manera, termina en el mar embravecido, donde trata de subirse en el bote del ladrón, pero este lo echa al agua. Mientras, en su palacio, Gunbei envía todas sus tropas por el hombre que le hizo daño a su caballo, quien murió por las heridas. De vuelta con Kamui, lo vemos llegar a una aldea costera en una isla remota con solo un tablón de madera. Allí se reencuentra con el ladrón, quien resulta ser un pescador llamado Hanbei y le ofrece refugio en su casa. La esposa de Hanbei, Sugaru, no está muy de acuerdo con eso, ya que reconoce a Kamui como un niño ninja que trató de matarla en el pasado, por órdenes de un maestro. En ese entonces, ella fue acusada de asesinar a su padre, un antiguo ninja, por lo que sus compañeros comenzaron a darle caza, hasta que el maestro logró empujarla por un acantilado. Por tanto, Sugaru espera al anochecer para estrangularlo mientras duerme, aunque Kamui recupera la conciencia. Al ver que estaba en los aposentos de Hanbei, Kamui trata de atacarlo por abandonarlo en el mar, aunque está muy malherido como para pelear. Kamui no tiene otra que adaptarse a la aldea, aunque pronto se encuentra con una trampa en un baño público. Enseguida, el protagonista descubre que fue obra de Sugaru, a quien le deja claro que no quiere causar problemas y se irá en cuanto sane en sus heridas. Por la noche, Kamui ve a escondidas a Hanbei en un taller apartado creando cebos de pesca con la pezuña del caballo. De pronto, una daga emerge desde la oscuridad y por poco acierta en Kamui, quien comienza a perseguir a su atacante misterioso, aunque acaba perdiendo su rastro. Al día siguiente, sale a pescar a mar abierto con Hanbei, quien cree que sus nuevos cebos le darán suerte y le advierte que no le cuente a los demás pescadores sobre sus creaciones. Y vaya que tenía razón, porque en cuestión de segundos pescan un montón de peces sin mucha dificultad. En eso, un pez más grande que los demás logra romper la cuerda, aunque Kamui lo atraviesa con una lanza antes de que escape con el cebo. Al regresar a la aldea, el ninja participa en un ritual junto a los demás civiles, demostrando que se está encariñando a ese estilo de vida. A mitad del festival, Hanbei se topa con el joven Kitsuto, usmeando en su taller. Por eso, le deja claro que no piensa darle su bendición para que se case con su hija mayor, Sayaka. Además, ella está interesada en Kamui. Más tarde, Hanbei le confiesa a Kamui que hace 14 años se encontró con una moribunda sugaro en las orillas de la aldea. El pescador conoce muy bien el pasado de su esposa, pero aún así le ruega a Kamui que no la castigue. En un viaje a la capital, Kitsuko se topa con un cartel de recompensa por la cabeza de Hanbei. Esa noche, Kamui se escabulle de la familia de Hanbei para alargarse de la aldea en un bote. De pronto, una lanza atraviesa su bote, por lo que no tiene otra que lanzarse a las profundidades, donde se topa con sugaro lista para matarlo. Luego de forcejear en el agua, el hombre regresa a tierra firme, donde sugaro continúa persiguiéndolo. Harto de la situación, se detiene para revelarle que su esposo sabe los crímenes que cometió, pero jamás la entregó a los ninjas. Tras resolver su malentendido, Kamui y Sugaru vuelven a la aldea, solo para descubrir su chosen llamas, y que Hanbei fue entregado a las fuerzas del Lord Gunbei por Kitsuko. Desconsolada, Sayaka intenta atacar a Kitsuko con una daga, pero Kamui la detiene para que el resto de aldeanos cobren venganza por su cuenta. Al otro día, en un campamento del Lord, vemos a Hanbei crucificado para recibir su castigo final, aunque Gunbei quiere matarlo con su propio arco. El primer flechazo va a su pierna izquierda, y luego le apunta a la derecha, la misma que le quitó a su caballo. Justo antes de que disparara, Kamui y Sugaru irrumpen en el campamento con caballos y katanas. Mientras la mujer se enfrenta a los soldados, el protagonista libera a Hanbei. Hecho eso, emprenden la huida, lanzando un montón de monedas para que los civiles en el exterior tumben los muros. En el camino de vuelta a su aldea, el ninja y la familia de Hanbei se quedan sin agua, por lo que se acercan a unos botes pesqueros para pedir ayuda. Al acercarse a ellos, se dan cuenta de que están rodeados de pescadores descuartizados. De pronto, varios tiburones blancos emergen del agua para atacar a la familia, aunque las bestias marinas son aniquiladas por los Watari, un grupo de cazadores de tiburones que navegan en un inmenso barco. Los Watari ayudan a Kamui y compañía a llegar a una isla cercana, donde el líder de los cazadores, Fudo, cierra un trato con los lugareños para acabar con los tiburones locales. Al ver que Kamui no se asusta ante su lanza, Fudo lo convierte en miembro de su tripulación. Ya en alta mar, los cazadores lanzan pedazos de carne al agua para atraer a los tiburones. En cuanto emerge el más grande, un marinero lo clava rápidamente con un arpón y lo suben a la cubierta para rematarlo. Cuando otro tiburón salta, Fudo lo hace pedazos con su lanza. De vuelta en la aldea, mientras todos celebran con un gran banquete, Kamui se sienta en un risco para observar el mar. De pronto, Sayaka emerge del agua por unos segundos para invitarlo a bucear. Luego de eso, ella consigue una concha marina que se asemeja al sol y a la luna al mismo tiempo. Ella decide regalársela a Kamui, asegurándole que de esa forma se reencontrarán en el futuro. Cuando regresa al barco de los Watari, el protagonista es emboscado por un montón de ninjas, así que no tiene de otra que lanzarse al agua. Enseguida, los ninjas le lanzan una jaula que lo deja varado en el fondo marino. Mientras, los enemigos se quitan sus máscaras, revelando que son propios Watari que quieren probar la valía del jovencito. Kamui estaba a punto de quedarse sin oxígeno, aunque al ver la luminosa concha marina que le dio Sayaka del otro lado, se le ocurre escarbar en la arena para escapar. De esa forma, logra regresar a la superficie e impresionar a los Watari. Entonces, Fudo lo señala como un ninja en fuga, pero todos en el barco lo son, así que no tienen nada que temer. Al otro día en la aldea, Kamui es interceptado por un montón de hombres desconocidos que lo golpean brutalmente. Por fortuna, eso no fue más que una pesadilla de Sayaka, aunque ella se lo toma como una premonición. Más tarde, el ninja y Fudo visitan la aldea en busca de agua, momento en el que Sayaka le pide al protagonista que no haga nada peligroso ese día, por miedo a que su pesadilla se haga realidad. Sin embargo, Kamui vuelve a alta mar, no sin antes asegurarle a la chica que la concha marina lo mantendrá a salvo. Tiempo después, los Watari regresan a la isla tras muchas aventuras, y se dan cuenta de que algo anda mal. Kamui y Fudo se adelantan a la orilla, solo para descubrir que todos los aldeanos murieron en condiciones misteriosas, incluyendo a Hanbei y su familia. Ante eso, el protagonista abraza el cuerpo de Sayaka y llora por primera vez en mucho tiempo. De pronto, escucha unos quejidos provenientes de Sugaru, quien con sus últimos alientos de vida le revela que el suministro de agua fue envenenado. Al ver la urna de agua, Kamui recuerda que Fudo fue el último en tomar agua de ese lugar antes de la tragedia. Entonces, Fudo se asoma desde el techo de una choza, riéndose de forma burlona antes de echar a correr. A orillas del mar, Kamui se topa con el pintor anciano del pueblo, mientras que el barco de los Watari arde en llamas, un incidente causado por su propio jefe. De vuelta en la isla, el anciano se quita la máscara, revelándose como el maestro de Kamui en su infancia, listo para matarlo por escapar del clan. De repente, un montón de ninjas salen de la arena para atacar a Kamui. Por su parte, Fudo arroja su lanza explosiva, que Kamui esquiva justo a tiempo para que los ninjas salgan heridos. Tras una explosión, el hombre se oculta en la arena y embosca a sus enemigos, a quien asesina brutalmente. Para su desgracia, el maestro está escapando de la isla en un bote. Tras un juego del gato y del ratón, Kamui logra encontrar a Fudo, iniciando el combate final. Kamui no es el único que sabe duplicarse. Mientras pelean, Fudo aclama que asesinó a los aldeanos porque un verdadero ninja siempre debe matar, recordándole a Kamui que él también era así en el pasado. Por más ataques que el protagonista lanzara, Fudo siempre lo contrarresta casi sin esfuerzo, pero nuestro héroe nunca se rinde. De nuevo recurre a la duplicación, aunque esta vez no le importa recibir daño, con tal de acercarse a su enemigo. De esa forma, terminan en un duelo de fuerza, en el que Kamui consigue cortarle sus brazos. Aún en ese estado, Fudo se burla de cómo asesinó a la familia de Hanbei, pero Kamui resiste su ira para que el villano muera por sus heridas. Por otro lado, Gonbei recibe un mural magnífico sobre los eventos que acabamos de ver. Cuando felicita a su pintor, vemos que se trata del maestro de Kamui disfrazado. En la escena final, este último entierra a la familia de Hanbei, plantando su concha marina solar junto a la de Sayaka. Luego, el ninja solitario emprende un nuevo viaje a lo desconocido. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.